Bien, yo creo que es una valoración positiva para nuestro equipo y yo creo que para el espectáculo en general también, porque este equipo pues trabaja mucho creo que la parte más importante ha sido que su virtud máxima que es presionar dos contra uno y robar balones pues no han podido hacerlo con nosotros, quiere decir que lo hemos atacado bien su presión y por otra parte pues también hemos tenido muy buena circulación para hacer muchos tiros de fuera con muy buen porcentaje ¿Una pregunta que me haces? Aitor, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria diría que me valoraras un poco si estás contento con la amplitud de plantilla que hemos visto en los últimos partidos, no destacan siempre los mismos jugadores y también si crees, como la mayoría, que este Gran Canaria no solo puede ganar los partidos de una manera sino que tiene muchas variables Sí, yo creo que esto es cierto, que tenemos más variables que el año pasado pero es un tema que no es fácil para los jugadores porque la mayoría de ellos no están acostumbrados a que haya pues más de dos jugadores por puesto y entonces pues están más acostumbrados a decir, mira, yo juego 30 minutos o más y entonces esto pues es un tema que tienen que aprender a lo largo del año y desde luego intentar jugar los 30 o los 30 y tantos minutos porque trabajen pero que sepan que también si trabajan también los compañeros pues no pueden salir los 12 y entonces pues hasta ahora estoy satisfecho pero sé que es un tema difícil porque tengo experiencia anterior al respecto y entonces pues para algunos jugadores va a resultar difícil pero tienen que saber que eso es la única forma de estar arriba aparte de que tengamos más calidad cada día pues el que tengamos también pues esa posibilidad de hacer diferentes cosas según los jugadores que estén jugando Aito, aunque anecdótico entre comillas, ¿no? puede ser el ser líder de las dos competiciones no cabe duda que el inicio más brillante imposible Sí, muy bien, muy bien pero como ya he comentado en anteriores ocasiones es para estar contentos hasta ahora pero cuando hay que estar contentos es al final y por ejemplo pues el año pasado empezamos en las primeras jornadas jugando con el Madrid-Barcelona y perdemos y entonces ya estaba todo mal pues tampoco y ahora ya está todo bien porque hemos empezado ganando cierto es que hemos ganado al Guipúzcoa y al Bilbao que el año pasado lo hizo muy bien y este año veremos cómo lo hace, ¿no? y entonces lo que tengo muy claro es que si el equipo se cree que esto ya está estamos equivocados completamente el equipo tiene que saber que todos los equipos van a mejorar unos más que otros y lo que vale es que lo que hayamos hecho hasta ahora esté bien de acuerdo pero valdrá lo que tengamos que hacer el mes que viene el otro, el otro y el otro y para eso no nos podemos relajar y pensar que como está muy bien ya está no, 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 hay que seguir mejorando muchas cosas vale, gracias gracias gracias